Hola, buenas tardes, venimos del estante de Pasión por ti, en la que es el número 5 de Loroño. Os tenemos un pincho, un huevo a temperatura, una patata perteneciente trufada. Aparte de este pincho que es referente a nuestro local, tenemos una amplia variedad de pinchos, todos muy conceptuales, muy modernos. Tenemos también displemos de local, con comedor, restaurante, para que menúes, cartas. Y aparte, dentro de un poquito hacemos el primer aniversario, os esperamos con el pincho, que nos votéis y que nos viniquéis.